La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos hace, en vinculación con el Instituto para la Prevención de las Adicciones de San Marcos, puso en marcha el inicio de la Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para Jóvenes que brindarán a los sectores educativos en la zona rural y urbana del municipio conferencias y eventos sobre el uso y consecuencias de la ingesta de bebidas embriagantes en los jóvenes. El evento inaugural se llevó a cabo en las instalaciones de la preparatoria número 21, en la que motivaron a los jóvenes a aplicarse en sus estudios y alejarse de los malos vicios, como el alcoholismo. Asimismo, llevarán conferencias a las escuelas en nivel medio superior y superior, en donde darán su testimonio de cómo fueron víctimas de esta enfermedad y el apoyo que han recibido en los 19 grupos de alcohólicos anónimos existentes en el municipio de San Marcos. Asimismo, alumnos de la preparatoria número 21 agradecieron a los integrantes de Alcohólicos Anónimos por haberles entregado la información que ciertamente salva vidas y se comprometieron a informar a sus amigos y familiares que tienen problemas con el alcohol. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.